Un tirón de orejas Mientras me reñías, mientras me gritabas Andas para adentro, bocoso travieso Que si no te juro, me enojo por eso Y yo que seguía, siempre rezogando Mientras mis heridas, ella iba curando Cuando de vos me decías, no me hagas más eso Te canto mi llanto, con un dulce beso Un tirón de orejas, mi madre me daba Cuando yo llegaba de mis callejías Con la cara sucia, la cara marcada Y las zapatillas, todas destrozadas Un tirón de orejas, me daba enojada Mientras me reñías, mientras me gritabas Andas para adentro, bocoso travieso Que si no te juro, me enojo por eso Y yo que seguía, siempre rezogando Mientras mis heridas, ella iba curando Después me decía, no me hagas más eso Te canto mi llanto, con un dulce beso Y hoy que soy padre, y veo a mis hijos Hacer travesuras, pequeño de brillo Me río escondidas, a darle mi reto Porque yo de niño, también fui como ellos Me río escondidas, a darle mi reto Porque yo de niño, también fui como ellos Y yo de mi reto Que yo de niño, también fui como ellos Que yo de niño, también fui como ellos Me río escondidas, a darle mi reto